Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y prácticamente siempre que llevamos a cabo una transacción monetaria por ejemplo, comprar una casa, comprar un departamento, comprar un auto, comprar ropa o simplemente ir al supermercado a realizar la compra prácticamente en todas esas circunstancias, en todas esas situaciones el criterio de decisión, el criterio principal de decisión es el precio cuando nosotros realizamos cualquier tipo de transacción monetaria uno de los principales criterios de decisión es el precio el precio es el que determina que compramos el precio es el que determina cuando lo compramos el precio es el que determina donde lo compramos en términos de trading y en términos de inversión nosotros siempre, antes de realizar una transacción de compra o una transacción de venta, siempre nos tenemos que hacer y nosotros mismos nos tenemos que contestar las siguientes tres preguntas ¿Qué comprar o vender? ¿Cuándo y a qué precio? ¿Qué? ¿Cuándo y a qué precio? ¿Qué? ¿Cuándo y a qué precio? Desde mi punto de vista no existe otra manera efectiva, viable de llegar a la conclusión de contestar estas tres preguntas si no es a través del análisis técnico existe un gran debate entre si utilizar el análisis técnico o el análisis fundamental para tomar decisiones de compra o de venta, decisiones de trading o de inversión existe un gran debate y desde mi punto de vista este debate es totalmente estéril porque estos dos puntos de vista, el punto de vista del analista técnico y el punto de vista del analista fundamental son completamente complementarios por ejemplo, para llegar a la conclusión acerca de en qué invertir para llegar a esa conclusión necesitamos el análisis fundamental por ejemplo, en el caso de las acciones, para decidir en qué invertir yo tengo que utilizar el análisis técnico, yo tengo que decidir a través del análisis técnico si un negocio, si una compañía es un buen objetivo de inversión, sí o no a través del análisis fundamental yo tengo que decidir si esa compañía es una compañía blue chip o es una compañía de elevado riesgo, a través del análisis fundamental yo tengo que decidir si el entorno macroeconómico es el correcto yo tengo que decidir si los fundamentales de esa compañía son aceptables ¿qué es el análisis fundamental? el análisis del negocio, el análisis financiero y el análisis del entorno macroeconómico el análisis fundamental me lleva a la conclusión, me tiene que llevar a la conclusión acerca de en qué invertir y es el análisis fundamental lo que determina mis objetivos de inversión y esos objetivos de inversión se describen en mi manual de inversiones a propósito, si tú inviertes o haces trading y no tienes manual de inversiones, mala cosa entonces el análisis fundamental me lleva a contestar la pregunta ¿en qué invertir? pero ahora me quedan dos preguntas ¿cuándo? es decir, el timing y a qué precio ¿cómo llego a esas dos preguntas? ¿cómo llego a resolver esas dos cuestiones? única y exclusivamente a través del análisis técnico si nosotros basamos nuestras decisiones de comprar o de vender en el precio si nuestro criterio de decisión cuando hacemos trading o cuando invertimos es el precio entonces lo más importante será estar completamente seguros de que cuando compremos los precios no estén excesivamente altos para comprar y al mismo tiempo de que cuando vendamos los precios no estén excesivamente bajos para vender por lo tanto en términos de precio lo más importante será llegar a la conclusión acerca de si los precios en el corto plazo están sobre comprados o en el corto plazo están sobre vendidos la única forma de llegar a estas conclusiones es a través de herramientas de análisis técnico por lo tanto el análisis fundamental determina en qué invertir el análisis técnico determina a qué precio invertir y también el análisis técnico determina cuándo invertir puede ser que el qué y el a qué precio sean los correctos pero si el cuándo, el timing correcto, el momento correcto no es el adecuado no es el momento apropiado cuando estoy comprando o cuando estoy vendiendo no importará en qué estoy invirtiendo y el precio al cual estoy invirtiendo al mismo tiempo si el timing es el correcto pero el precio no es el adecuado el precio está excesivamente alto para comprar o excesivamente bajo para vender no importará si el timing es el correcto y no importará si es el activo correcto no importará necesito contestar estas tres preguntas y serán estas tres preguntas las que determinen cuándo yo ejecuto una operación de compra cuándo yo ejecuto una operación de venta y sobre qué activos voy a ejecutar ese tipo de transacciones el análisis técnico es vital en el campo del trading y es vital en el campo de las inversiones porque nosotros basamos nuestras decisiones en el precio y equivocado estará aquel que esté dispuesto a comprar a cualquier precio y equivocado también estará aquel que esté dispuesto a vender a cualquier precio sin saber de manera correcta, de manera acertada si los precios están excesivamente altos para comprar o si los precios están excesivamente bajos para vender no importa si la compañía que quieres comprar es un diamante en bruto eso no importa porque nadie quiere comprar diamantes excesivamente caros por supuesto que nadie quiere pagar un excesivo precio por algo porque el negocio se basa en precio nosotros obtenemos beneficios cuando compramos el beneficio lo determina el precio de compra el beneficio no lo determina el precio de venta por lo tanto la transacción más importante cuando hacemos trading o hacemos inversiones la transacción más importante es aquella a través de la cual entramos al mercado recuerda dejar todos tus comentarios todas tus experiencias todas tus sugerencias dejar todas tus preguntas acerca de temas de trading y acerca de temas de inversión en la parte inferior de este video trataremos de contestarlas todas nuevamente agradezco toda tu paciencia y toda tu atención hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!